Música ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más y hoy como acabáis de ver pues bueno deciros eso y que ya no voy a poder jugar casi nada Blackos 3 y no voy a jugar porque ya entre que ya se está acabando este juego como veis ahora es un lagazo que está en todas las partidas en todos los minutos y no puedo hacer nada. Estaba con mis amigos de FuaClan como os enseñé en uno de mis anteriores vídeos y bueno yo básicamente lo que hice fue quedarme en una ventana tanto en la casa naranja como en la casa azul campeando debido a mi super mega lag creo que nos sacamos 2 o 3 nucleares mis amigos estos y yo ojalá nos sacamos una y yo que se fueron unas cuantas bastantes. Y bueno pues ahora os voy a comentar pues nada como os he dicho sin moverme de la ventana ahí todo el rato a veces parece que me va bien me saco aquí el primer hater ahí yo estaba flipando del lag que llevaba ese día y bueno ahora parece que va bien es que no sé si vosotros lo veis como yo lo veo. Pero es que un simple lagazo te puede joder toda la... un simple lagazo te puede joder toda la puta racha así que bueno y luego también en muchas bajas vais a ver que mato porque tengo suerte porque es que si me para la pantalla y yo le doy al R1 por dar y luego me sale un más 100 o directamente no me sale el más 100 pero me ha contado la baja casualmente. Y ahí lo he pasado porque cuando veis que lo he cortado es porque me tiro como un minuto sin ver a nadie. Porque claro a todos mis compañeros los va bien y ellos no van a dejar... Mira, mira se la... ellos no van a dejar... no van a dejarme matar que voy lagado pues no. A mí me dan por culo y ya está. Así que yo me voy a levantar en ventana y... y poco más. Mira ahí con el C4 me cargo a 1 y yo que sé ahora porque tengo aquí el respawn pero vamos que si no... Aquí ya estaba todo cagado porque era el final de la ronda y no sabía qué hacer pero vamos... No sé si... mira ahí yo... es que no tío. Es que estoy harto chavales, estoy muy puto harto. Así que bueno como habéis visto antes ya no voy a subir más... No creo que suba más Lagos 3 hasta el nuevo juego Infinite Warfare que es ese... Uy que lagazos hay... que seguro que me lo... madre mía, madre mía pero no... Si me lo invento todo... Yo no voy lagado, mira, mira otro... Pues bueno como decía que el nuevo juego Infinite Warfare... Si me lo voy a comprar voy a jugar y... Espero poder jugar, ¿vale? No espero... Comprármelo porque eso es seguro pero... Espero jugar y así que no me hayan lagado... Y poder sacarme cosas interesantes... Y bueno así que... Subiré Pokémon GO... Uniros otra vez al clan de Clash Royale por favor... Que ya... Un día diré en el canal... Hoy grabo Clash Royale... Y os unís todos... Me hago unas partidas con vosotros... Y así me hago unos vídeos, ¿vale? Y luego de Pokémon GO pues... Evolucionando Pokémon... Y muchas cosas más... Y ando por Pokémon chulos... Con amigos... Y cosas de esas que pronto tendréis... En el canal... Así que... No sé... Así que os dejo con un minuto de música, ¿vale? Porque no tengo ganas... No tengo más ganas de hablar después de... Mirad... Vosotros lo veis normal... Hay cuatro ahí... Y no me cargo a nadie por el lag de mierda... Esto es flipante... Así que bueno... Hasta aquí os dejo con este vídeo... Espero que os guste... Lo juego que queda... Pero... Que se merece... Un buen like... Porque sacarse una nuclear con lag... Después de... Días y días sin jugar... Porque esto lo pruebo... Esto lo pruebo cada... X días... Porque siempre voy lagado... Porque siempre están viendo vídeos mis hermanos... No sé si es para joderme... O porque... Se tiran todo el puto de viendo vídeos... Y no sé qué hacer ya... Ya sé que hasta aquí... Os dejo con este vídeo... Adiós... Negativo... Espacio aéreo abarrotado... UAV en camino... H-A-T-R aliado en camino... Se acerca un UAV de respuesta aliado... Anch... Qteo... Emp ajudar... A la... A la... Emp connectada... Tiend��니다... una... ёт...